Automotriz Varona, óptica imagen, hiper patagónico, carnes fue en salida. Presentan desde Coyhaique, con cobertura en ocho regiones del país. Enfoque informativo. ¡Suscríbete al canal! Nos traen a Fusión Humor. Show a contar de las 23 horas. Te esperamos todos los días en Dreams Coyhaique. ¿Cómo les va? Gusto Salvaro. Llegamos al fin de semana nuevamente y el fin de semana tiene que tener entretención. Y si de entretención se trata, el Casino Dreams siempre nos entrega qué es lo que hay, qué es lo que viene y cuáles son las invitaciones. Talentos. Si usted es un talento, puede tener oportunidad de ganarse una cantidad que nos va a contar Bastián, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, don Bastián? Mucho gusto, don Rocco. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Y así es, tenemos un nuevo concurso para toda la comunidad, para todos quienes participan de la región. Se llama concurso Talento Patacón. Así que tenemos un muy buen premio que son 500 mil pesos en efectivo. Y aparte la idea de que se puedan presentar en nuestro escenario de Lucky Seven a demostrar su talento en algún show de fin de semana, cartelera. Hay que tratar de sacarlo al estrellato. ¿Qué tipo de talento? Cualquiera. O sea... ¿Puede ser un mago también? Puede ser un mago, puede ser un cantante, un bailarín. ¿Y va a haber una preselección? ¿Selección? Exacto. Primero tenemos el casting. Este primero de septiembre tenemos el casting. Las inscripciones están en la página de Dreams Coyhaique, en el Instagram y Facebook. Hay un link, tienen que completar o pueden mandarlo por mensaje de las redes sociales. Ya, y una vez que empiezan a participar, ¿qué es lo que viene? ¿Hay un concurso? Exacto. Después vamos a tener un jurado ahí que va a estar seleccionando, poniendo notas. Así como los concursos que se hacen a través de... como The Voice, Yo Soy. Esa es la intención. Va a tener votaciones también del público, a través de redes sociales. Así que está bien entretenido, el premio es bien bueno y ahí lo podemos ir. 500 mil pesos. En efectivo, así es. Casting, talento, patagón. ¿Inscripciones entonces me dijo? En nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook está el link en nuestras historias. Para que ahí se inscriban, tienen que llenar una planilla que le va a pedir. Le va a demorar dos minutos, un minuto. Y ahí subir algún tipo de video para preseleccionar. Para mostrar tu talento. Y para entretenerse, observando, por supuesto, a los artistas ya destacados por ustedes. Viernes, sábado, domingo, ¿qué viene? Estuvo bueno en el mes y tuvimos muy buen recebimiento por el público. Se pasó muy bien en el casino, en todos los artistas del mes. Y para hoy, viernes, tenemos un tributo a Daddy Yankee. Así que nosotros compartimos unas historias en Instagram y estuvo bastante bueno. La gente se prendió mucho como un tipo de concierto, un nuevo formato de show que es muy, muy, muy bueno. Daddy Yankee. Daddy Yankee, tributo a Daddy Yankee hoy día. Tributo, viene en 26. Y este sábado 27 viene en Fusión Humor, ¿no? Así es, Fusión Humor, los mismos que estuvieron en Viña hace un tiempo atrás, está Fusión Humor. Va a estar Cebolla y Bodoque, hay los más graciositos que... Ya. Eran cuatro. Ahora... Qué bueno, eran cuatro, ahora son dos. Así es, esos son los que vienen. En realidad, Cebolla es uno como que tiene unos rastas y el Bodoque es uno que decía que perdió su papá. Sí, por ahí en el sector del agro, como había tanta necesidad, está actuando cosetín y cosetán. Oye, ¿cómo se entra el casino? ¿Cuánto hay que pagar? Mire, tenemos... La entrada vale cuatro mil pesos y con eso tiene para ver el show. Nosotros comenzamos en actividades en el bar desde las diez de la noche y ya estamos haciendo regalos, entregas, sorteos, premios. Por cantar caroques, regalamos un balde de cerveza y lo pasamos súper bien. Hacen caroques también. O sea, no es como un tipo de caroques, sino que cantamos todo, colocamos ahí. Ah, todos cantan. Exacto, tenemos un animador ahí que interactúa con la gente, los hace cantar, les comparte un poquito de micrófono. Y todo por cuatro mil. Y todo eso por cuatro mil. Así es. Con el pase de movilidad, ¿no? Solo el pase de movilidad en la entrada y por cuatro mil pesos le aseguramos que va a pasar una muy, muy, muy buena noche. Un buen panorama para hoy día viernes y mañana también. Y ya están trabajando. ¿Y el domingo hay alguna cosa especial? El domingo tenemos el Club del Boleto, que vienen siendo para ir a jugar sus boletos de lotería. Se regalan por asistencia desde las cuatro de la tarde, regalamos boletos de lotería para jugar en el casino. ¿Eso es como vigo así? Así es, exactamente. Y por la entrada va a tener ya su boleto que va a poder jugar y por la suerte hay premios desde 100 mil, 200 mil y así. Durante todas, desde las cuatro hasta las diez de la noche, domingo. Qué bueno, sí, para adulto mayor también que se entretiene, puede tomar un tecito ahí en la tarde. Exacto, puede ir a tomar su café, a tomarte algo en la tarde para un día domingo, ir a jugar a un club de lotería para dar suerte. Mire que son como aproximadamente cinco. Además tenemos el servicio de cuidado de pacientes en domicilio con personal capacitado para tales efectos. Contacto con Nelson Gallardo Mardones, Fono 9, 890-08-338. E-mail nelgallardom.com